Aprovechenme. Un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono después no menciono. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Vengo a hablarles de un temita. Ustedes saben, yo con mis opiniones y mis cosas. Y quiero darle, y es también, mira, mis videos, muchos de ellos tienen mensajes, también para que se instruyan. Bueno, muchos de ellos es para que se instruyan, para que vean las mentiras que las redes, pues, hacen. Muchas de estos videos, cualquiera puede coger una cámara, hacer un video. Y, pues, yo, me gusta instruir a la gente, y me gusta que la gente, pues, vean la realidad. Porque hay gente que está en una nube, pero también hay gente que nunca han salido de su país, y no saben lo que es, este, tú sabes, no saben cómo se mueven las cosas, especialmente en las redes. Mucha gente, pues, no sé, se vuelve más ignorante en cuanto a lo que escuchan en las redes. Mira, yo les voy a hablar, tú sabes, si alguien, eso está todo bien, que Yailin tenga afanes, eso está todo bien. Aquí nadie tiene envidia, porque yo no tengo nada que envidiar. Ya yo voy, tú sabes, voy para 50 años, pero yo fui una mujer bellísima, creo que todavía lo soy. Todo lo que tengo, me lo he ganado yo, ya yo viví la vida, yo gocé, hice de todo. Pero trabajé, trabajé toda mi vida, y me gané todo, mantuve a todos mis hijos, y nunca le pedí nada a nadie, a mí ningún hombre me dio nada, y estoy orgullosa de eso. Estoy orgullosa de yo haber, de yo haber trabajado, trabajo desde que tengo 13 años, 13, así que no hay excusa. Yo me fui a temprana edad de mi casa, pero trabajé, trabajé, me las busqué, no les robé a nadie, no le pedí a nadie. Y creo que no tengo nada que envidiar, porque yo no me gustaría, yo soy una persona que me sentiría mal, yo decir, ay, fulano me dio dinero, ay, yo tengo dinero, pero es por fulano, no porque yo me lo gané. Hay gente que no le importa, pero yo no soy esa clase de persona. Con todo el que tengo edad, nunca he hecho cirugía, entonces, no solamente eso. El que es madre, el que tiene hijos, si quiere que una muchacha así represente a su país, y que sea, como ella dijo, tú sabes, ella representa a la juventud, pues entonces, este, no sé qué decirle, no sé, no sé qué decirle. El mundo va para atrás, para atrás y para atrás. A mí no me gustaría que mi hija, aquí en aquí, y yo quiero que me digan, que me digan sinceramente, aquí en aquí, le gustaría que uno de sus hijas sea como Yailin. Si usted me dice que ustedes quieren que sus hijos sean como Yailin, pues entonces me imagino, con eso lo dicen todo, con eso dicen de dónde son, de dónde vienen. Yailin, eso dice la clase de persona que eres. A mí no me gustaría que ninguno de mis hijos siguiera el ejemplo de Yailin. Una muchacha que no quiere trabajar, una muchacha que tú cualquiera se trepa en una carroza. Esa carroza, ellos, ellos invierten dinero en eso, no sé cómo es que va, pero el gobierno paga por invierte en dinero en eso. El que se monta en una carroza se monta porque, ¿sabes?, de gratis. No se crean que a ellas les pagaron un montón de dinero por montarse en una carroza. Yo me he montado en una carroza. Yo en mis tiempos, cuando yo iba a los festivales, nunca me ha gustado mucho los festivales, pero cuando iba a los festivales, por lo menos en Puerto Rico, o cuando iba al festival Boricua, cualquiera se puede trepar en una carroza. Pero si usted quiere que Yailin represente a la juventud y que sus hijos o sus hijas sean como Yailin, que lo que hagan es que que si el plátano... ¡Los americanos, que es lo que es! ¡Quiden! 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 ¡Muchos brazos, muchos fréquentos! Y tú sabes, enseñar al cuerpo, enseñarle a la juventud a estar con una persona por dinero, una persona que no quiere echar para adelante, Que no quiere aprender ni siquiera hablar, porque ni siquiera saben hablar. Ustedes me disculpan. Porque enseñar el cuerpo es lo de menos. Hoy en día, y el calor, la gente anda en nubas por ahí, casi. Sabe, casi en nubas. Es el hecho de lo que está enseñando. Es el hecho de, es el concepto. El concepto, eso es lo que me preocupa. Porque yo a veces, las palabras no las digo bien, pero es porque yo hablo Spanglish. Yo hablo inglés y hablo español. Y a veces se me mezclan las palabras con las de inglés o español. Pero no es que, yo estudié en escuela en Puerto Rico. Y estudié en escuela en Estados Unidos también. Y hay palabras pues que se le cruzan a uno. Y que se yo que. Y a veces escribo las cosas mal, no porque las escribí yo mal. A veces uno, el teléfono, uno anda con prisa. Y cuando uno escribe, el teléfono escribe lo que le da la gana. Y como yo no me siento a... Tú sabes. Para hacer un YouTube, yo no estoy... Esto no es mi... ¿Cómo les digo? Esto no es mi... No es... Un trabajo. Yo el YouTube no es un trabajo. Hay gente que cogen el YouTube como un trabajo. Pero yo no. El YouTube yo lo hago cuando es necesario. Digo lo que tengo que decir. Tengo boch... O sea, me da bochorno ajeno. Porque... Tú te trepas a una tarima. Bendito. Y los que no saben. Que a mí lo que me da es pena. Con las otras personas que no saben. Que nunca han ido a Estados Unidos. Que nunca han ido a nada de eso. Pues no saben. Que... Cualquiera se puede montar en una carroza. Este... Y que eso lo hacen, pues, para el relajo. Representan a... Todo eso es voluntario. Hasta los que... Tú sabes. Los que van y tocan. Y marchan. Todo eso es voluntario. Ahí el que hace dinero es el gobierno. El que inventa eso. Tú sabes. Todo el que gana es... El gobierno. Aquí no gana... O sea, si la gente se cree. Si te expones. Claro, expones. Pero como tú vas a... Yo no entiendo como una persona... Que tenga hijos... Le sigan dando... Tú sabes. O de... O por lo menos que diga... Que representa la juventud. Yo... Yo... Yo no sé. Tú no ves a Nati Natacha ahí montada. Tú no ves a Nati Natacha. Tú sabes por qué. Porque Nati Natacha es una artista de verdad. Ella es una artista... Y ella no necesita... Y ella no necesita... Eh... Bochinches. Ni necesita... Este... Todas esas porquerías que salen. Ella no necesita eso. Para ella... Seguir en su música. Y echar para adelante su música. Como es debido. Como es debido. Y eso también me dice... Que no hay nadie mejor... Que represente a República Dominicana. Yo te apuesto que la perversa... Hubiera hecho tremendo trabajo... Eh... Meli Mel... Eh... Hubiera hecho tremendo... Yo creo que mejor trabajo. Este... Porque eso me dice a mí... Que no... No... No hay quien represente a República Dominicana. O sea... Y ustedes creen que eso está bien. Que eso se ve bien. Y que... Alguien quiere envidiar eso. Si ustedes creen que alguien quiere envidiar eso... Están bien mal. De verdad que la mente de ustedes está bien mal. Es una pena. Es una pena... Que crean... Que alguien quiere envidiar... Que la que representa a República Dominicana... Sea... Yailin... Que no tienen a más nadie... Para representar a República Dominicana. Eso es una pena. Porque... Ustedes lo saben. Mucha gente... Han echado para adelante la música... Y no han necesitado controversia. Lamentablemente... Hoy en día... Pues sí... Necesita controversia... Para subir los números... Y qué sé yo... Pero el que es artista... Y el que... El que canta... Tú ves a Rihanna... Rihanna... Canta... Y tú nunca la ves... Y lo... Y ella tiene billones... Billones... Casi... La mayoría de sus videos son billones de vistas. Y tú no la ves a ella haciendo controversia... Para poder cantar... Y para poder ir a llenar un... Un estadio... Eh... O... O lo que sea... ¿Por qué? Porque ella es una cantante de verdad... Eh... Hay mucha gente con los views... De Yailin... Eh... Mucha gente que no son artistas... Que solamente son... Influencers... O lo que sea... Que tienen los views de Yailin... Aquí el problema es... No es que ella sea... Famosa... Y que tenga los views que tenga... Es lo que ella está promoviendo... Está promoviendo... A la juventud... Algo... Y a la juventud de su país... Porque aquí... Por lo menos en Estados Unidos... Eh... Están bastante instruidos... Pero... Cuando tiene... Cuando... Tiene que ver con países... Que no se instruyen bien... Y no saben mucho... De lo que está pasando... O de cómo es que... Se manejan las cosas... Eh... Pues... Son los únicos que... Que apoyan... Sinvergüenzadas como esas... Y chamaquitas... Porque yo me imagino que las chibiburris... Tienen que ser muchachas jóvenes... Muchachas jóvenes... Que no tienen hijos... O... No sé... O si tienen hijos... Pues... Son muchachas pues que... Que no... Que todavía... Hasta el momento... No han cogido capacidad... Y entender... Que esa no es... Eh... Que eso... Es... Que una persona así... No es saludable... Para que represente a su país... Una persona... Que ni siquiera... No sabe hablar... No sabe... Comunicarse con sus fans... No sabe... Es que no le interesa... Una persona que le interesa... Lo que hace es... Que trata... Pero no se ve que ella trata... No se ve el esfuerzo... No se ve... Las ganas de echar para adelante... Y de decir... Yo quiero cambiar... Mi forma de hablar... No... Ella se para... Ah... Mira que... Los plátanos... Que esto... O sea... ¿Qué es eso? En vez de... Poner la música de ella... La que tiene buena... Eh... Cantarla... Por lo menos... Este... ¿Tú sabes hacer algo? Chévere... Para que... Pero ¿Qué hizo? Yo quiero que ustedes me digan... ¿Qué fue lo que ella hizo... Tan... Eh... Emocionante... Como artista... En... En la carroza... ¿Qué fue? Para que... Salgan siempre gente... Que ya cansan con lo mismo... Que si tienen... Ay... Ay... Que tienes envidia... ¿Envidia de qué? ¿Quién sé qué? ¿Qué... ¿Qué me importa a mí treparme en una carroza? Chévere... Es que... A mí me da risa... O sea... Y me da risa... Y pena... A las personas... Que dicen... Que yo quisiera... Que yo le tengo envidia a Yailin... Mira... ¿Envidia de qué? Yo soy una mujer hermosa... Yo no uso... Aquí no hay... Lo que ustedes ven... Es lo que... ¿Ok? Porque yo no uso... Mira... Ni me he pintado... No me pinto... No tengo... Eh... Filtro... Nada... Y estoy sola... Porque quiero... Porque pretendientes tengo... Y demás... Pero... ¿Para qué? Si yo estoy bien... Yo me puedo mantener sola... Ja, 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 ja... Y no necesito estar... Ay... Tengo que correr... Que tengo que cocinar... Ay... Tengo que llegar a tiempo... ¿Por qué? No... Yo me mantengo sola... El día que yo esté con alguien... Es la persona correcta... Alguien que no moleste tanto... Y que esté ahí... Ah... So... No entiendo... ¿Cuál es la... Que si envidia... ¿Envidia de qué? Yo no quisiera la vida de Yailin... Ni regalar... Ni regalar... Yo no entiendo por qué... No tienen otra línea... O sea... No tienen otra línea... Ay... Tienes envidia... Ay... Qué envidiosa... No será que... Ustedes son las envidiosas... Porque una opinión es una opinión... Si te molesta tanto... No abra... No entre... No tienes que verlo... Eso se llama ganas de joder... Eso no se llama... Eso se llama ganas de joder... Porque... El que le gusta mi canal... Está dentro de mi canal... Y ve mis contenidos... Porque le interesa... Porque sabe que los contenidos míos... Tienen bastante credibilidad... Porque casi todo lo que yo digo... Y lo que he dicho... Ha salido como yo lo he dicho... Eso es bien simple... Porque que se ve a legua... Que yo defendí... Yo no defiendo todo el tiempo a Noel... Pero que yo lo defiendo... De lo que le puedan hacer... En República Dominicana... Claro que sí... Porque yo dije que... Si él vuelve con ella... Que le puede pasar... Lo que le pasó... Y le puede pasar peor... Claro... Que hay que decirlo... Porque fue verdad... Ustedes no quieren ver... Porque claro... Ustedes... Lo que piensan es en dinero... Lo que piensan es en sexo... Pero yo pienso en las personas... Y en la niña... Y a Noel tiene otros hijos... Que no me gustaría... Que él fuera a República Dominicana... Y que lo quisieran dejar allí pillado... Porque quieren dinero... Y lo quieren dejar chupado... Para que lo chupen otra vez... Y para que le saquen el vivir... Como... Como le querían sacar... Lo que pasa es que a Noel... No fue tan sangano... Y entonces... Tecachi fue... El que lo hizo... Pero era porque él quería demostrarle algo a Noel... ¿Tú crees que él quería... A Yailin? Como... No... Y yo sabía que Yailin tampoco... Yailin lo que quería era... Que vamos a ver cuál es la próxima víctima... Pero... Tú sabes... A Noel es impulsivo... Hace cosas... De impulsividad... ¿Entiendes? Que yo espero que no caiga... En la trampa... Y lo de... Lo... Lo vuelvo y lo reitero... Que no caiga en la trampa... Porque... Va a caer otra vez... Lo van a chupar... Que se acuerda de cómo él estaba... Cuando él estaba ahí... Que por algo... Que no se le vaya a olvidar... Que por algo fue... Que él arrancó... Más rápido que ligero... Este... Y no es cuestión... Como yo dije en el TikTok... No es cuestión de... Que si es de República Dominicana... Que si es de... Siempre están con lo mismo... Ay... Que si le tiene odio... Que si... No... No me importa si es de Puerto Rico... Yo aquí hablo de... 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 De puertorriqueño... Y hablo... Pero enseguida que hablo de Yailin... Ay... Que le tiene celos a los dominicanos... Que celos de qué... Que tengo yo que envidiar... Ustedes digan... Díganme a mí... Y yo quiero que me digan... ¿Qué tengo que envidiar? Si tú me das una razón... Que yo diga... ¡Wow! ¡Ok! ¿Qué yo le tengo que envidiar a Yailin? Díganme... Quiero saber qué es lo que yo tengo... Que envidiarle a esa muchacha... No todo el mundo es envidioso... Pero si voy a hablar de lo que está mal... De lo que está bien... Voy a decir... Lo que a mí me da la gana... En mi canal... Y el que no le gusta... Pues mira... Eso es fácil... No mires mi canal... ¿Qué tú haces... ¿Qué tú haces... Metida... Escuchando mi canal? Es que eso es lo que no entiendo... ¿Qué es lo que tú haces... Escuchando mi canal... Si te molesta tanto... Tú sabes... Buscando... Buscando... Hacer morbo... Buscando... Hacer lo mismo que hace Yailin... Buscando controversias... Buscando bochinche... Eso es lo que hacen... No hacen nada productivo... ¿Qué hacen... ¿Qué hizo Yailin allí productivo? Que le enseñe a los dominicanos... ¿Qué hizo? Porque yo quiero saber... ¿Qué ha hecho ella? Y también me quiero que me digan eso... ¿Qué ha hecho ella productivo? Que tú quieras... Que tu hijo... O hija... Siga los pasos de Yailin... Si ustedes tienen una... Una contestación... Una contestación... Que tiene sentido... Ah pues mira... Yo voy a pedir disculpas... Porque yo quiero saber... ¿Qué es lo que tiene Yailin? Y mira bien la... La pregunta... ¿Qué tiene Yailin... Que ustedes quieren... Que sus hijas... Sigan los pasos de Yailin... Sigan los pasos de Yailin... ¿Qué ejemplo... Tú escoges de Yailin... Para que tus hijos... Lo sigan... Y esta pregunta es para los que tienen hijos... Porque los que no tienen hijos... Pues claro... Tienen... No tienen la mente... Tienen una mente de invencibles... Tienen una mente de... Ahí vamos a fumar pasto... Tienen una mente de... Vamos a... Vamos al... Al... Tú sabes... Este... Al party... Vamos a... A la chelcha... A lo que sea... Esa es la mentalidad de un chamaquito... O de una chamaquita... Yo quiero... Saber aquí... Alguien que tenga... Que tenga hijos... Que me conteste esa pregunta... Es todo... Y chúpate esta... Es lo que mandó la otra... Y el que no le guste... Yailin no es un ejemplo... Para República Dominicana... Yailin... No... ¿Cómo ustedes van a dejar que... Una muchacha así... Está bien que sea famosa... Eso está todo bien... Que sea famosa... Mira... Pues está bien el bochinche... Está bien chévere... Que... Que... Tú sabes... Que... El morbo... La cosa... Pero... ¿Cómo... Sabes... Representar a República Dominicana? Ya ahí como que... El... Yo digo... ¿Qué? Representar a la juventud... Como ella dijo... El que esté de acuerdo con eso... Mira... Me da pena... Me da pena... Porque van... De mal en peor... De mal en peor... Entonces... La chavienda es... Que van de mal en peor... Pero que todo esto sale en las redes... Entonces... No... ¿Cómo te digo? En República Dominicana... Si quieren endiosar... Una muchacha que no... Que no... Que no quiere hacer nada... Pues endiosenla... Pero ¿Por qué dañar a los demás? ¿Por qué tratar de dañar a los demás? Que están... Pues... En un sitio donde... Tienen... Eh... Muchas opciones de trabajo... Tienen... Un futuro... O sea... El que quiere echar para adelante en Estados Unidos... Puede hacerlo... Hay muchas oportunidades... Mejor... Que... Hacer controversias... Me... Algo... Productivo para la sociedad... No... Una persona que... Sabe... Que lo que quiere es controversia... Y lo que quiere es... Eh... Enseñarle a... A... A la juventud... Eso... O sea... Ustedes... Díganme a mí... Esa es mi opinión... Esta es una opinión... Y yo quiero que me contesten... Chúpate esta es lo que mundo la otra... Y... Lo último que voy a decir... Si a ustedes no les gusta que yo hable de Yailin... Pues entonces... Ninguno... Debe de... Tampoco... Mencionar... A ningún músico urbano... Eh... De ningún país... No mencionen a ninguno... Si no les gusta... Que mencionen... A tu Yailin... Que si... Porque enseguida lo ponen... Que si... Ay... Que si le tiene odio a República Dominicana... Si le tuviera odio... No estuviera dando el consejo... Al contrario... Estoy tratando de ayudar... Para que abran los ojos... Que es muy diferente... Pero si no quieren que hablen... Pues entonces no hablen tampoco... De ningún músico urbano... Que no sea de República Dominicana... Entonces si yo veo... Que no hablan de nadie... Que no sea de República Dominicana... Pues yo dejo de hablar... De Yailin... ¿Cómo te quedó al ojo? Que no sea de República Dominicana... Que no sea de República Dominicana... Gracias.